Descargué el High School Musical equivocado, pero resultó mejor que el original. Esta es la historia de Viola, una increíble jugadora de fútbol y capitana del equipo de su escuela, el cual un día de la nada fue eliminado al no haber suficientes mujeres interesadas en jugar, y al pedirle al entrenador jugar con los chicos, este le dice que no. ¿Cómo que no? Lo cual molesta mucho a Viola, y además al llegar su novio Justin, este se burla de ella junto al entrenador, por lo cual Viola lo termina y lo golpea frente a todos. Y al regresar a casa, Monique, su linda cuñada, la confunde con su hermano gemelo Sebastián, aunque disimula muy bien el por qué la confundió. Es por tu ausencia de curvas. Y vemos que Sebastián le explica con argumentos firmes por qué sale con la odiosa de Monique. ¿Excitación? Cosa de hombres. Y le cuenta que se escapará a Londres dos semanas para tocar junto a su banda, por lo cual no irá a la escuela, por lo cual Viola dice Tengo una idea. Pues al ser Viola y Sebastián gemelos, decidió hacerse pasar por él en su nueva escuela y entrar al equipo de fútbol para vengarse de su exnovio estúpido, yendo así con su mejor amigo Paul y pidiéndole que lo convierta en Freddie Mercury, además de estudiar los movimientos más comunes de los hombres. Y mentirle después a su madre diciéndole que se irá dos semanas con su mejor amiga y llegando así totalmente cambiada a la escuela. ¿Cómo han estado? Soy Sebastián. Yendo así a su dormitorio y conociendo a Duke y a sus compañeros, con los cuales se presenta como Sebastián, pero al sacar las cosas de su maleta es casi descubierta. Espera, ¿por qué traes tampones en un zapato? Aunque logra convencerlos de que los usa porque le sangra mucho la nariz. Absorbe muy bien. Llegando al día siguiente al entrenamiento y teniendo que entrenar con la playera para evitar que se le salga una. Y aunque lo da todo para ser seleccionada del equipo, al no poder hacer lagartijas, termina quedándose en la banca. ¡Me lleva la mierda! Y al tener que ducharse con todos los chicos, Viola entra en pánico, pero gracias al señor, el director de la escuela la manda a llamar. ¡Ya me había espantado! Y después de que Alex Sintek le diera la bienvenida a la escuela, Viola termina chocándose con Olivia, la chica más linda del lugar, y quien se enamora de ella al pensar que es un chico. Y al llegar con sus compañeros, Duke les cuenta que está enamorado de Olivia, lo cual Viola aprovecha para hacer plática. ¡Sí! ¡Mira qué t*** de esa rubia! Molestándose así Duke con ella al pensar que también le gusta Olivia y yéndose todos de la mesa. ¡Así es! ¡Entonces nos vemos después! Luego, al querer tomar una ducha a escondidas, es sorprendida por Malcom, el cual se da cuenta de que... ¡Siempre debes usar sandalias de baño en los baños! Además de que al llegar Duke a ducharse, Viola termina yéndose. Y al día siguiente, esta le pide a Paul que vaya por ella y la lleve a su casa, pues apesta tanto que la gente ya ni siquiera se le acerca. Pero a este se le ocurre una gran idea, yendo así ambos al restaurante donde estaban sus compañeros y fingiendo que Sebastián es una fiera con las chicas, rechazando a todas sus supuestas exnovias y yéndose como un héroe. Pero al intentar su compañero hacer lo mismo, no le funciona muy bien. Chicas con traseros como el mío, no hablan con hombres con caras como la tuya. Y para su mala suerte, Monique lo confunde con Sebastián, intentando así Viola esquivarla a toda costa y cortándola en medio de todos, convirtiéndose así en el nuevo héroe del grupo. Oficialmente eres mi nuevo ídolo. Pero al regresar a clases, a Duke le toca hacer equipo con la rara del salón, y a Viola le toca con Olivia, quien está perdidamente enamorada de ella. Y aunque Duke intenta cambiar el equipo con Viola, esta le dice que no. ¿Cómo que no? Por lo que Duke le ofrece ayudarla a mejorar y a jugar el partido, si ella habla bien sobre él con Olivia. Comenzando así a enseñarle la volea de Zidane, y entrenando esta por las noches para después poder bañarse a escondidas. Logrando así mejorar poco a poco, pero al intentar conseguir que Olivia saliera con Duke, esta le dice... ¡Ay no! ¡Mátala! Además de darse cuenta que Duke no es precisamente bueno para hablar con las chicas, por lo que le proponen practicar hablar con ella como si fuera una mujer, aunque en realidad sabemos que sí lo es. ¡No entiendo nada! Y al día siguiente, Viola los invita al carnaval donde está su madre, y al llegar debe esconderse de Monique, cambiando así de nuevo a su ropa de chica. Y mientras que Duke se preparaba para besar a Olivia en el stand de los besos, Viola llegaba a suplirla, y nos damos cuenta de por qué Duke no tiene contacto femenino. ¡Qué mala suerte! ¡Yo me voy a asustar! ¡No, no, no, no! Es decir... Dándose así un gran beso con Duke, pero llegando Justin a comenzar una pelea con él, agarrándose así a trancasos por todo el festival, pero finiquitando Viola a la pelea como una dama. Asustando hacia su madre y regresando más tarde con Duke, quien decidió seguir su consejo de usar un tampón para parar la sangre de la nariz. Por cierto, tenías razón, estas cosas funcionan. Además de contarle que se besó con su hermana Viola, aunque aún sigue amando a Olivia. Pero ya que a esta le comienza a gustar Duke, lo anima a que salga con ella misma. Y así después de entrenar durante tanto tiempo, el entrenador le informa que jugará el juego del sábado. Y además Duke le dice que invitará a Viola a salir, lo cual la pone muy feliz. Pero su felicidad duraría poco, pues al no poder Olivia conquistarla, se decidía a darle celos coqueteando con Duke. Y aunque Viola intenta evitarlo, Duke la verdad que no coopera. ¡Desgraciado! Pero al día siguiente vuelve a encontrarse con Olivia en el ensayo de la cena de presentación, disimulando muy bien su odio y siguiéndola al baño, donde le pregunta por Duke y le miente diciéndole que besa horrible. Pero Olivia le confiesa que en realidad lo invitó a salir para darle celos a Sebastián, lo cual la confunde mucho. ¡Qué chingados está sucediendo! Aconsejándole así que sea sincera con todos y entendiendo Olivia todo perfectamente. La próxima vez que vea a Sebastián, voy a besarlo tan apasionadamente. Pero al estar Monique escuchando todo, concluye que Olivia le robó a su novio y comenzando así una pelea entre todas las chicas. ¡Ahora sí viene lo chido! Agarrándose así sin piedad y logrando ambas derrotar a Monique, pero siendo detenidas por su madre. Y así después de los putazos, Olivia regresaba a la escuela y se decidía a besar a Sebastián y confesarle su amor sin verlo a los ojos. Pero nos damos cuenta de que... ¡Creo que me va a gustar esta escuela! Pues Olivia besó sin querer al verdadero Sebastián, quien recién regresó de Londres. Y además Duke vio todo y se le acaba de romper el corazón. Por lo que al llegar Viola a la habitación, Duke la acusa de traicionarla al creer que se besó con Olivia, haciéndola enojar y confesándole esta que Olivia solo lo usó para darle celos. Y en ese momento Monique escuchaba el audio donde Sebastián le contaba que regresaría de Londres, dándose así cuenta de que algo anda mal. E investigando con la ayuda de Malcom. Y mientras que Viola acordaba dormir en la habitación de la nerd, el verdadero Sebastián llegaba a su dormitorio con Duke. Y al día siguiente Monique, Malcom y el director descubrían la mentira de Viola. Y al día siguiente todos llevaban al verdadero Sebastián al juego final en el cual Duke y Justin volvían a retarse. ¿Cómo está tu mandíbula? Y a punto de iniciar el juego, Viola despierta por fin y se da cuenta que su hermano anda valiendo madres. Pero al intentar llamar su atención, vemos al director llegar a detener el partido. Y frente a todos revelan que Sebastián es una chica, es decir, su hermana gemela. Y aunque el verdadero Sebastián intenta defenderse, el director le pide que pruebe que es un chico, lo cual él hace discretamente. Pendejeándose así el director a Malcom y terminando a Sebas por segunda vez con Monique. Además de que Viola lo jala y le explica que se hizo pasar por él durante dos semanas. Además de que logró entrar al equipo, terminó y humilló a su novia y le consiguió a Olivia sin querer. Por lo cual Sebastián dice ¿Qué chingados está sucediendo? Aunque en realidad esta la entiende y le da su ropa para volver a entrar al juego, logrando así anotar el primer gol al darle una asistencia a Duke pero ignorándola a esta después al creer que Viola lo traicionó y empatando los rivales el partido. Por lo que Viola intenta explicarle a Duke lo que está pasando. Pero todo termina poniéndose un poco raro. Te amo. ¿Qué? ¿Qué? Confesándole así que en realidad ella es Viola y que fingió ser su hermano para poder jugar en el equipo. Aunque Duke no termina de creerle y esta lo demuestra discretamente. Si no lo crees. ¡Qué rico! Regresando así el exhibicionista de su hermano y dándose cuenta a Duke que Viola no se besó con Olivia. Por lo que tanto Duke como el entrenador deciden que Viola jugará la final. Continuando así el juego y logrando esta esquivar a todos los jugadores. Hasta que uno de estos le hace una tremenda falta. Tirando así Viola el penalti pero logrando Justin taparlo. ¡No! Pero gracias a la asistencia de Duke esta logra anotar un increíble golazo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Ganando así el partido y festejando junto al verdadero Sebastián. Pero aunque este y Olivia se llevan muy bien Duke se va confundido por todo lo que acaba de pasar. Pero gracias a que Viola se disculpó hábilmente Duke decide acompañarla a su cena de presentación aceptándola solo con la condición de que siga siendo mujer. ¡Estrato hecho! Pasando así juntos a la presentación mientras que su exnovio Justin ignoraba a Monique y siendo así felices por siempre juntos jugando en el equipo de fútbol de su escuela. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Así que si el video te gustó recuerda suscribirte déjame un like y coméntame qué tal te pareció. Nos vemos. ¡RICO! ¡RICO!